Él fue un capo intocable El que te llega a tu día Con violencia y toda la cosa Pero cuando vio caer a su propia familia Supo que esos tiempos habían pasado Mataron a Roger y a todos los muchachos No sé quién está detrás de todo esto No debiste haberte metido con su familia Ahora se desatará una guerra sin fronteras Y este capo tendrá que demostrar Por qué con él nadie se mete No, Gabriel, no me dejes con él Me van a matar Él está detrás de la muerte de toda mi gente Eric del Castillo en Clave secreta Lunes 24 de agosto a las 12 a.m. Por Cine Latino